Música Hola chicos y chicas Bienvenidos, un día más al canal del Genario que llego, bienvenidos a 7 days to die, back to Origins, aquí estamos amiguetes donde dejamos en el episodio Anterior, estoy aquí en casita He hecho algún que otro cambio, vale Me he cambiado la ametralladora que teníamos por La Browning esta, vale Que tenía aquí 700 balas Vale, de hecho vamos a Recargarla porque le he puesto mods A ver cuánto coge el cargador ahora 150 balitas Vale, la otra Usa 400 balas con el cargador Lleva más cargador, pero bueno No está mal supongo, vale Eso por un lado, por otro lado tenemos aquí los Cohetes para lanzacohetes La munición para la Railgun Y tengo acero y un montón de cosas Encima por el tema Que queríamos hacer El pepo este Que nos faltan dos de ácido A ver si hacemos uno Nuclear de estos, vale Ahí estaría Diciendo ácido Que tenía alcohol, vale Y vamos a hacer un cohete De estos De los pepinos Cohete este que será Aquí Fabricar 5 minutos para hacer un cohete Es espectacular Y eso que tenemos Hemos reducido el tiempo y todo Vamos a dejar haciendo aquí Más balas para la Browning Esta Y estoy haciendo Un cohete de estos nuclear A ver qué es lo que hace Vale Eso por ahí Amiguetes Vamos a guardar todo el tema Y Me habéis dicho Ayer estuvimos en directo En el Mundial Legacy Vale Y me habéis dicho Que haga el final de serie En directo Con vosotros Vale Y podemos hacerlo La verdad Casi voy a cogerme esto Voy a llevarme acero Vale Me voy a llevar acero Me voy a llevar titanio Vamos a guardar por aquí La pólvora Ya hay Todo lo que no necesitemos Porque nos vamos a ir Hacia nuestra base Anti-horda Al Whistland Vale Nos vamos a ir hacia allá Porque vamos a reparar Todo y todo el tema Que igual Tenemos que hacer La hordita Vale Porque estamos a día 55 El día 56 Viene horda Y tendremos que reparar Allí Todo el tema Tenemos aquí Nuestro Taladrito Que casi Se puede Dejar el pico En verdad Creo que voy a dejar El pico por aquí Vale A tener el taladro No creo que haga falta Que llevemos el Con esto nos vale Para reventarlo todo Así que Vamos a llevar herramientas Inútiles Tengo un huevo de armas En el inventario Ahora mismo No sé para qué Para probarlas Esto por aquí Y vamos a bloquear Todo esto ¿Cuánto trae esto? 3 6 9 12 13 15 Así Bloqueamos todo esto Que esto es nuestro Stack personal Llevamos acero Llevamos titanio Para mejorar lo que se pueda Tengo que llevar también Piezas eléctricas Llevar la mitad Piezas eléctricas Y hierro Normal Vale Para reparar Las Trampas eléctricas Eso por ahí Por otro lado Tenemos que llevar De herramientas El Pelacables No La pistola de clavos Vale Eso por ahí E iremos a hacer Eso Dirígete al punto De agrupación Tenemos por ahí Una misión Que habíamos pillado Pero bueno Casi las misiones Vamos a pasar de ellas Vale A ver si se hace El cohete este Para probarlo Le quedan dos minutillos Vale E iremos hacia nuestra base Para allá Y iremos a hacer Exploración libre Por el Wistland Yo creo Vale Ya va a ser final de serie Amiguetes Ya poco más nos queda Más que ver Cuatro cositas Vale Algún vehículo Y demás Ya el resto está Finiquitado Yo creo Amiguetes Puedo ver tu inventario A ver si tienes algo Por aquí Así Salsa del abuelo Una vez que tiene La colega Por aquí a la venta Si tiene algo curioso Service track El golf Lanzacohetes Otro asset of tools Y poco más Vale Mi drone Mi drone Que se ha quedado perdido Por ahí En las kimbambas Vale Lo he ido a recuperar Y se ha quedado por ahí Perdido en algún sitio Pero le van a dar por saco Ya no me hace ni falta Vale Tiene las curas dentro Las curas tengo yo Kids encima Vale Tampoco es que me haga Mucha falta Creo que las curas buenas Están dentro del helicóptero Así que Lo que tenía el colega dentro Eran vendas Lo que si que voy a coger Kids Bastantes Y el resto Está dentro del helicóptero Le van a dar por saco ya Al drone Hambre Amigu Quita Vale Vamos a ver como va el cohete Amiguetes Y esto quiero probarlo Tres segunditos Nos llevamos un cohete nuclear De estos Dejamos por aquí La salsita esta De la buena Y nos vamos a ir a reparar La base anti-horda Y voy a dejar haciendo aquí Alguna trampa de titanio Para probar Vale Vamos a probarlas Amiguetes Tanto estas Ya que el titanio No vamos a Vamos Dios 141 de estas Venga va Se hacen voladas Y vamos a hacer también Por aquí De estas Las de las paredes Por colocar Y quemar el titanio Y todo el tema Amiguetes Yes Si o no Para probarlas Unas son de pared Y otras son de techo Pero yo creo que valen Todas para pared Y todas para techo Chavales ya sabes Que se pueden rotar Y girar Por ejemplo Si cogemos estas Por ejemplo Vale Veis Las podemos poner aquí Pero las podremos Rotar libremente No Ah no No eh Estas son de suelo Si o si Y las otras son de pared Y estas son de pared Y estas son de pared Si o si No se pueden rotar Esta si se puede rotar Y se puede poner en el suelo También Veis Esta por ejemplo Si Esta si se puede poner En el suelo Tanto en el suelo Vale Esta se puede poner En cualquier lugar Tanto en el suelo Pues son mejores estas Que los otros entonces O en la pared Para proteger Y que no se pongan A golpear Eh Brutal Los pilares Esta vale para los pilares Para proteger los pilares Por ejemplo Nice Y después tenemos estas Que estas No se pueden rotar No Estas no Estas son de suelo Si o si Llenaremos todo el suelo De pinchos de estos Pues para que se vayan Quitando vida Nice Perfecto Y vamos a ir hacia allá Son las dos y pico Iremos hacia Ostias Como esta esto Reparad Y dentro del Este No hay nada Pues esta todo Dentro del drone Esta todito Dentro del drone Bueno Vamonos Amiguetes Vamos para allá Vamos a nuestra base Anti-horda A reparar Y todo el tema Y nada Amiguetes No nos queda nada Ya por ver Más que bueno Obviamente El UH-60 Pero ya sabéis Que me faltan Las ruedas Que no tengo Y alguna cosita Además El APC este Probar los misiles Pero todo eso Lo haremos en directo ¿Vale? Así que podremos hacer 3-4 horitas de directo Y probar Todo lo que nos falte Y liar la parda Y así me vais diciendo Cositas Para hacer ¿No? De destrucción ¿Vale? Un episodio de destrucción Y finalización de serie ¿Vale? Es lo que vamos a hacer Ahora mismo Pues nada Iremos a preparar Todo el tinglao Hacer un episodio Más por Por tal Pero yo creo que pasaremos Igual hago este episodio Y luego ya el siguiente Es un directo ¿Vale? Casi seguro Que sea así Pues que no tenemos Nada ya que hacer ¿Vale? Este es un episodio Un poquito preparando La base anti-horda Porque haremos Haremos la La hordita en directo Casi seguro Así que Haremos la horda en directo Y encima Pues final de serie En directo ¿Vale? GGs El misil este Si lo probaremos Ahora Para ver que hace A ver la explosión Y la hostia que mete Lo veremos Y tenemos que venirnos Aquí Que está aquí Nuestra Y let's go ¿Qué pasa aquí? Es el Brow Wing Este como mete ¿Qué tal? ¡Venir para acá! ¡Dios! Se ha metido hasta la cocina Aquí El colega ¿Qué tal? Ya veis La Brow Wing esta ¿No? Anaconda y todo Gigante De pasta Quita de aquí ¡Qué hambre! Dios la de personal No sabes ni qué hacer Este es el que da Un huevo de pasta Se supone ¿Lo puedo lutear? Voy a ir a intentar lutearlo Que se lleva un huevo de pasta 3000 Tampoco ha sido Una locura Dios la peña Cómo se está reventando aquí No me he traído los bloques Para reparar Alguna cosita Mirad lo que tenemos allí ¡Vamos para acá! ¡Fiera! ¿Viene el legendario este o no? ¡Qué hambre! Al final he cogido el cohete Sí Sí que lo he cogido Sí ¿Le meto el cohete nuclear Al legendary? ¿Quiere es el más top? Dios Cuidado Que no se me escape el dedo Con esto Ahora ¿Dónde está? Se ha muerto solo No me jodas Dios O sea El más top El más top Y se muere Dios Bueno Lo tengo preparado Por lo que Lo que pueda pasar Ah Quiero reparar Esto Dejadme en paz No para de salir personal Yes Cómo revienta La Browin esta Tenemos obviamente La Raid Goon esta Que también También es una locura Esta para las horditas También Ojo ¿Veis? 40 balas En el cargador Ojo Con este arma Con los dardos Estos De titanio Así para de venir Persona Quiero ver Si a la cabeza No es tan efectiva Entre los normales Sí Obviamente Pero contra osos Y tal No es muy efectivo ¡Hombre! Le meto un petardazo A este Me tengo ganas de probarlo No sé si llegaré allí Vaya mierda Chavales Habéis visto A qué mierda De arma ¿No? He tirado el pepo Y ni siquiera Vaya explosión De mierda Ese ha sido el nuclear Vaya mierda What? Fuera Y como veis Con el franco Encima agachado Con crítico Yes Fuera La Browin Esta es brutal Pues el lanzacoletes Es una castaña Mierda Encima de que son carísimos Los nucleares Esos Ya habéis visto Es Aquí en el mismo rango Yo pensaba que iba a hacer Una explosión de narices Y vaya mierda Vaya mierda Lanzacoletes Bumba ¿Dónde vienes tú? Yes Voy a limpiar todo Hasta que esté todo limpio No me puedo poner manos en la obra Porque si no Se me puede liar aquí No para venir personal Vaya coña Tírate aquí Otro oso Que quiere probar Toma Dios Deletear Deletea Otro Quita Deletear Deletea Eso sí El nuclear Lo hemos desperdiciado Vaya rango de mierda Me pensaba que iba a hacer Una explosión ahí Que iba a hacer El típico champiñón Y todo incluso Vaya mierda Vaya rango de mierda Vaya rango de mierda Vaya rango de mierda Limpiando aquí todo el terreno A ver si me dejan en paz A ver si me dejan en paz Un momento Que necesito Ponerme manos a la obra aquí Con pinchos y cositas Voy a ir poniendo pinchos por aquí Vale Esto yo después aquí No podría andar por aquí Tengo que tener cuidadito Bueno estos Los puedo volver a recoger Los pongo No mierda No pasa nada Que tenemos esto Los reventamos Hostias Así que se pueden recoger Vale Ahora tengo que repararlos Primero Claro Ahí está Que pesadilla Locos Como revienta La Browin Esta Y este Como revienta Locos La Browin Esta Por las perforantes Que no para de venir Peña Locos Vale Vamos a colocar primero Yo creo que las otras Las de pared Porque estas Las quiero colocar así Como revientan Para que no se pongan A golpear ahí En modo tonto Y se hagan pupita Eso por ahí A lo mejor Alguna así Suelta por aquí También Vale Y ahora pues pondremos De estas Que tenemos Mil millones Vamos a ver Hostias Dios Como revientan Como revientan Estos pinchos Míralo Como revientan Estos pinchos Dios Hay que poner Todo esto Petado de pinchos Eso si Después No te caigas Aquí ¿Sabes? Es un poco De mala idea Llenar todo esto De pinchos Pero bueno Vale Pues ahí estaría Podemos poner Pinchos Por todos lados Rodeándolo todo Tenemos más Tenemos un huevo Esto también vale Para hacer las misiones Porque te los llevas Los colocas Vamos a poner así Rodeando toda la base Así Menos este frente Que es donde yo subo Sin pasarse Porque después Se nos puede liar Y te los comes tú mismo Y te matas a ti mismo Así Vale Yes Vale Listo Eso solventado Eso Listo Esto fuera Dame 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 Esto No Vamos ahora a reparar El tema de Las trampas Y lo que tengamos Que reparar Por aquí Esto ahora ya se puede También mejorar A Sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo Voy a apagar La electricidad Apaga Uy ¿Veis? Que casi me como eso Como revientan Los pinchos de titanio Amigos Y vamos a reparar Aquí Las trampitas Estas Obviamente Esto tiene que estar Operativo Para el día De la hordita Si no Malo Ahí está Vale Listo Vale Eso por ahí Y ahora Tenemos titanio Pues vamos mejorando Todo lo que podamos ¿Eh? Por lo menos Esto Ya sabéis Yes El pasillo Que es donde va a explotar Todo Y no sé si hasta Mejorar Lo de las trampas Por lo menos Esta parte de aquí Que es la que recibe Explosiones Sabéis ¿No? Yes ¿Cuánto me queda? Mucho todavía Yo creo que me da hasta Para mejorarla toda Casi A titanio Venga Eso por ahí Madre mía La rampita Esta Y vamos a tratar Ahora no puedo mejorar El muro Pero bueno Si que Por aquí alrededor Vamos a tratar De mejorarla Todo lo posible Que sea Tres de altura Primero Y luego Iremos viendo ¿No? Vaya locura Lo otro que He puesto Los puedo quitar Y esto es igual Puedo irlos quitando Para Estos pichos Están brutales Por eso Porque puedes quitarlos Para Primero Para Recoger el loot Y luego ya los vuelves A colocar Aquí está el oso Coñón allí Una de estas Me va a venir por la espalda ¡Quita! ¡Hombre! A los pinchitos Estos los podemos quitar Vale Aquí ya estaría Ponemos esto Ponemos esto Y volvemos a colocar Las trampitas Esto aunque te equivocas No pasa nada Porque se pueden volver A recoger O sea que brutal Paramos todo Primero Tres filas A titanio Cualquiera se mete ahí Para mejorar Dios Voy a estar quitando Los pinchetes Cuidado Cuidado Que te pinchas Por ahí Falta aquí algún cubo Que otro Pero bueno Yo creo que Esta si aguanta Igualmente de sobra Voy a dejarme algo De titanio Obviamente Para reparar Pero bueno Ya tenemos un montón Como revintan A los pinchos Estos Ahí Amiguetes Y Listo Vamos a seguir No me da Para repararla O sea Para mejorarla toda Yo creo Es full titanio Las escaleras Apenas le hacen daño Yo creo Aquí ni le golpean Siquiera Mierda Es que me reviento Dios Como revientan Amigos Como revientan Las trampitas Estas A ver Tienes el que tiene Los huevos Ahora de entrar Aquí No sé la vida Que tiene el titanio 18.000 Tiene El acero Y el titanio 35.000 35.000 Loco Yes Yes Hay que reforzar esto Obviamente ya que está Para que no puedan pasar Los gigantes Y gigantes Y gigantes Eso mejorado 35.000 Que se lo fuman igual Es el doble Bueno 18 y 18 Son 36 Casi el doble Casi el doble De lo que tiene el acero Vaya barbaridad Esto no sé si mejorarlo Porque aquí total No va a sufrir mucho daño Lo más principal ¿Cuánto me queda? Tengo que dejar para Reparar Aunque bueno Ya va a ser la última horda En verdad Tampoco me importa mucho 1200 Repararla O sea Mejorarla todo lo que pueda Y vía ¿No? En verdad No tengo hormigón ¿Tendrá hormigón? ¿Tendrá un hormigón ahí A la venta? Voy a echar una visual Porque así compramos hormigón Reparamos A ver amigo Puedo ver que inventar ¿Tienes hormigón a la venta? ¿Tienes hormigón a la venta? Dame munición de esta Este no Mi enemigo Puedo ver que inventario ¿Tienes hormigón? Granadas Mira El El Tirk Jeep Amiguetes Enterito 200 200.000 monedas Pero esto lo probaremos Todo ya En final de serie ¿Vale? No os preocupéis Los vehículos Los sacaremos Sacaremos misiles Y los probaremos Así que por eso No os preocupéis Necesito hormigón Compañeros Nadie de vosotros Me va a vender Hormigón En serio Un poquito Para poder reparar Y un franco nuevo Tampoco me quiere vender Nadie Un franco de los buenos No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Si tienes dinero Creo que puedo Poder Estudiar No os preocupéis Nada en ese paquete Porque también Esto lo probaremos Ah mira Aquí está Nice Las compro igualmente Pero bueno M1 Garant Nada El único franco Que revienta Es el que nos dieron Al principio Y no nos ha vuelto A salir ese franco Es increíble Yo no lo entiendo Nos han dado uno De misericordia Básicamente Si no nos llegan A dar franco A ver que íbamos A hacer nosotros aquí En esta zona Ahora bien Un drop Que está cayendo allí No toman por saco Tenemos aquí Este hormigón Para Reparar Desperfectos Este Queremos evitar problemas Lo pasamos a cero Nada Aquí no se cuelan aides Por lo menos Esta capa La otra me da Un poco igual Yes ¿Quién es el que se mete aquí Conmigo ahora La hostia Yes ¿Cuánto nos queda? 700 y pico todavía Lo dejaremos así Yo creo que dejaré algo de titanio Si tengo que reparar algo Vale Yo creo que así debería Aguantar de sobra Pilares principales Y tal No sé si el suelo de esto Para que no se caiga todo abajo Qué locura Y así va a ser Amiguetes No tiene más Preguntaremos la orden directo Me da tiempo De ir a casa E ir a por más Ya estás poniendo peña Cada X tiempo ¿Dónde vienes tú? Vente Metete aquí Los pinchetes ¿Cómo revienta, locos? Uf Mirad el oso ¿Qué haces? ¡Hala! A pincharte Mira, se ha metido dentro de la pared O revientan los pinchos En verdad Yes ¿Cómo revientan los pinchetes? Pues ya estaría Base de titanio Amiguetes Yes Vale Pues nada Amiguetes A partir de aquí Ya el próximo vídeo Será en directo ¿Vale? Final de serie Ya mucho más que rascar No hay Haremos la hordita Estamos a día 55 Todavía hasta el día 56 No viene la horda Pero bueno Yo creo que la haremos en directo Ya hemos preparado por aquí El tema y tal ¿Vale? Igual a lo mejor Es que no vale la pena Hacer ya ningún otro vídeo Porque total no vamos a hacer nada Lo único que nos queda por ver Hemos visto la bomba nuclear Que la he tirado allí Y no ha hecho nada Se la he querido tirar a un gigante Y las explosiones Como la de un cohete normal Increíble Hará más daño Sin más Yo pensaba que iba a ser más Espectacular La verdad Pero nada más Hemos visto este arma Y poco más Nos queda ver el generador Nuclear ese Eso lo veremos ya también En el directo Y los vehículos Después del resto Ya no nos queda nada por ver Hemos puesto trampitas Que las hemos visto Meten un montón Como podéis ver Las trampasitas de titanio Para hacer vuestra base anti-horda Más resistente Nos queda por ver A lo mejor las torretas Si las queréis ver en acción ¿Vale? Pero eso todo Lo podemos sacar del creativo Y verlo En el directo ¿Vale? Dios Para darle a un buitre de estos Gracias Gracias ¿Vale? Amiguetes La serpiente se va a morir ahí con Amiguetes Ya lo que nos quede Lo veremos en directo Amiguetes ¿Cuándo será el directo? Hoy no Por supuesto ¿Vale? Hoy día 31 ¿No? Porque viene el fin de año ya Amiguetes Ya sabéis Entonces no podemos hacer directo Hay que estar con la familia Y todo el tema Ya sabéis ¿Vale? Amiguetes Así que nada Que paséis felices fiestas Feliz año a todos Amiguetes Que lo paséis muy bien No os atragantéis con las uvas Tened cuidadín Tened cuidado con las uvitas No os atragantéis Amiguetes Y pasarlo pues de lujo con la familia Pasarlo bien Tengáis un día estupendo Amiguetes Que comáis un montón Y feliz año a todos Así que nada Ya sabéis Amiguetes Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla Con vuestro grandísimo like Suscribiros Si no lo estáis Para más Contenido De 7Dest to Die Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!